Le he dado a grabar y me he sentido raro, porque creo que es el primer vídeo en mucho tiempo que grabo solo O sea, quiero decir, no me refiero a grabar solo, normalmente tengo mi equipo de cámaras súper profesional alrededor, no Me refiero que hemos estado una semana con el quién quieres quién crees, los bólidos tal, las porras que las hacemos en directo en Twitch y no sé qué Y ahora me siento hasta raro, le he dado a grabar y no hablo con nadie nada más que con vosotros, pero no me escucháis en directo Yo ahora mismo estoy hablando solo en mi casa, o sea, quiero decir, es una sensación que se me había olvidado y joder, es increíble que yo no esté diagnosticado como un tarao En fin, gente, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hubo una carrera en Jeddah, ¿vale? Pasaron cosas, muchísimas, pero como a la gente solo le importa y a mí también lo de Hamilton y Verstappen Pues esto es lo que se va a hablar en este vídeo, no solo de eso, ¿vale? Estos son los apuntes del Gran Premio de la B-Saudí, de Jeddah, de este circuito Que... vamos a empezar por partes que no le importan a nadie Yo mismo dije hace un mes o así que no pensaba que iban a llegar a tiempo Me alegra mucho haberme equivocado, llegaron a tiempo Y además creo que el circuito ofrecido estuvo bien, ¿vale? Peligroso, seguramente no lo homologarían en ningún otro país del mundo Pero hay que decir que divertido es Divertido y demasiado peligroso Pero también quiero decir que ninguno de los accidentes que protagonizaron la carrera Creo que se debieron a la configuración del circuito Podría haber pasado en otro circuito Todo lo que vimos en este circuito de Jeddah Entonces, aun siendo yo una persona muy contraria a cómo y por qué se corre en Arabia Saudí Hay que decir que el circuito estaba bien Y que la carrera estuvo bien, estuvo divertida Aunque hubo muchos fallos de comisarios Más allá de las propias decisiones, de las que luego hablaremos de dirección de carrera y tal Hubo fallos de coordinación de comisarios Y hubo, por suerte, por suerte no lo hubo, perdón No hubo un accidente en una de las zonas del circuito Donde sí podría ser realmente peligroso Que es ese tercer sector con tanta curva ciega y rápida Sigo estando de acuerdo con, o sea, a pesar de todo esto Estoy de acuerdo con las declaraciones de George Russell Que dijo que tienen que mirar Tienen que repasar este circuito porque esa parte es muy peligrosa Y no creo que haga falta esperar a ver un accidente en esa zona para que se haga algo Estaría bien mirarlo Y es cierto que aunque es un circuito muy divertido de ver Porque es muy divertido de ver No mola esa sensación constante de que un golpe en alguna zona del circuito Puede ser catastrófico en el sentido de que se quede en un punto ciego Y otro coche se lo lleve por delante Pero bueno, en general tengo que decir que estoy sorprendido con el circuito No esperaba primero que llegara a tiempo O sea, esperaba que hubiera carrera Que hubiera carrera lo tenía claro O sea, que iba a haber un gran premio aquí Lo tenía más claro Aunque corrieran sobre tierra Lo tenía clarísimo Pero reconozco que no esperaba que llegara un gran premio tan acabado Y tan bien finalizado como este O sea, quiero decir, la verdad Este circuito te lo ponen y te dicen que estaba construido hace un año Y más o menos cuela ¿Vale? Así que, bien No quiero pensar, no quiero ni pensar en las condiciones en las que se ha llegado a construir ¿Vale? Porque prefiero no pensarlo para no enfadarme Pero, lo cierto es que el circuito estaba hecho Y que es un circuito muy divertido, con muchas curvas Y que se vio que puede generar espectáculo ¿Vale? Aunque para generar espectáculo ya tenemos a Michael Massey Aunque no sea su trabajo En fin, vamos a hablar de... Antes de llegar, ¿vale? A toda la movida de Hamilton y Verstappen Que a todo esto... O sea, igual parece que no estoy ni contento Estoy contento, ¿vale? Quiero decir, llegar a Abu Dhabi con el Mundial empatado a puntos Es como el sueño que todos podíamos tener Pero, quizá de la manera en la que se ha producido esto Me resulta hasta maraga un poco Pero dejamos esto para el final De verdad, no me quiero embolicar ahora Porque, porque, porque no Vamos a hablar de detallitos, ¿vale? De detallitos de varios pilotos y demás cositas que pasaron Porque aparte hubo dos banderas rojas Hubo muchas cosas, ¿vale? Es que hubo demasiadas Entonces... Es que al final todo desencadena En el maldito Hamilton y el maldito Verstappen Pero bueno Mick Schumacher Protagonista negativo de la... De todo, prácticamente, ¿no? Todo empieza Como siempre, en las mejores carreras Todo empieza con un hash Normalmente no es con un hash En una posición importante Con un hash contra un muro Pero todo empieza en hash Mick Schumacher Pierde el control de su coche En la vuelta 13, 14, creo recordar Y provoca la primera bandera Primero safety car Y luego van de la roja ¿Vale? Eh... A ver, hay que decir Hasta este momento La salida fue increíblemente limpia O sea De las salidas más limpias del año En el circuito donde menos pinta tenía Que esto podía pasar Eh... Espectacular Ni un toque Ni un movimiento prácticamente En la zona delantera Pero... Eh... En las siguientes salidas No sería igual Y además Parecía por un momento A las 8 o 10 vueltas Que todos pensamos en Uff, esto va a ser mona con rápido ¿No? Un poco a nivel de que No iba a haber muchas maniobras Eh... Muchas maniobras Entre... Entre equipo Entre pilotos Que no parecía haber Puntos claros de adelantamiento Pero... Eh... A partir de esa... De ese safety car Bandera roja de Mick Schumacher Y esa segunda salida Todo... Todo cambió Y bastante Eh... A ver Vamos por partes Accidente De Mick Schumacher Y primera Bueno, no polémica Para mí esto no es polémica Quiero decir Yo creo que hay muchísimas cosas Que criticarles a la FIA Muchísimas Como para criticarles Lo que para mí no es criticable Me parece que la manera de actuar De la FIA Y dirección de carrera Y Michael Massey En este caso Permitidme personificar todo esto En Michael Massey Porque no conozco Eh... A cada comisario Que está en cada carrera ¿Vale? Así que yo personifico En Michael Massey Que es el responsable Eh... No No me parece un error Primero El acto El procedimiento De sacar un safety car Y cuando ves Que puede estar el safety car Más vueltas de las deseadas Que para mí Y sobre todo En este circuito Que era largo Más de tres vueltas De un safety car Me parece un error O sea que es una bandera Para parar la carrera Para parar la carrera Y para Que se... Que dediquen el tiempo suficiente A reparar barreras Colocarla de nuevo Cambiarla Lo que hicieron al final Creo que simplemente La repararon un poco Creo que Quiero pensar que aquí Porque prefiero pensar Que la gente actúa de buena fe Porque no gano nada Pensando que todo el mundo es malo Eh... O que tiene algún tipo De intención oculta Porque no lo creo Sinceramente Eh... O igual sí Pero prefiero no pensarlo Hacerme caso Es mejor Es mejor a veces la inocencia La inocencia es lo mejor que existe Eh... Yo aquí Lo primero que pensé es Que esto no es la primera vez Que lo hace Michael Masi El procedimiento de Safety car primero Y luego bandera roja Si el safety car está durando demasiado No es la primera vez que lo hace Y yo estoy de acuerdo con ello No es un buen espectáculo Más de tres vueltas Con safety car Nunca En ningún Bajo ningún concepto Pero hay un problema Con la bandera roja Hay un problema Y es que está rota No, no la bandera roja En concreto La bandera roja está tejida increíble De hecho la silla está digital Es espectacular el siglo XXI Pero Hay un bug Hay un bug Es como un videojuego Hay un bug Hay un bug Y Verstappen jugó A que saliera el bug Jugó a hacerle el exploit Creo que se usa el término exploit En este No lo sé Igual me estoy metiendo en berenjena Es que no me corresponden Pero Mercedes con el safety car Dijeron Ah Que bueno Vamos a parar los coches Porque de esta manera Perderemos el menor tiempo posible Pararon a Hamilton Pararon a Bottas Que a su vez Estaba frenando a Verstappen En un acto Bastante Alegal Si no ilegal Para poder entrar Y hacerse hueco Para la doble parada Y Verstappen Y Verstappen Y Red Bull Yo creo que un poco Entre tirando la toalla Y tirando la piedra A ver si cuela Dijeron Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos Porque Viendo la configuración De circuito Es probable Que salga otro safety car Y podamos aprovechar Para hacer la parada ahí Y perder menos tiempo O O Y odio decir que lo dije Porque a mi no me gusta decir que lo dije Pero de hecho tengo el tweet Donde dije antes Que si sale una bandera roja Esto es un win-win O jugártelo en la bandera roja Y Como está Bugueada La bandera roja está Bugueada Te ahorras la parada Te la ahorras No tiene sentido Pero te la ahorras Vale Esto Igual hay gente que le pilló por sorpresa No lo sabía Hace tiempo que llevamos viendo esto Y yo llevo Denunciándolo entre comidas Tampoco me he ido a la puerta de la FIA A pegar voces Pero Pero esto está mal Esto está roto Quiero decir Esto ya pasó en Monza 2020 Esto ya pasó en Bueno Toda la bandera roja Es que no paras O sea quiero decir Una cosa es que Durante un periodo de safety car Tú Puedas obtener el beneficio De recordar tiempo Por una circunstancia externa Vale Pero sigues teniendo tu parada Y otra cosa es que Con una bandera roja De repente Puedas cambiar neumáticos Y hasta el final No Hasta el final Quiero decir Que no te obligan a parar Porque al final La norma no es Es obligatorio Hacer una parada Porque entonces No puede haber cargas en lluvia Porque en lluvia Ya sabéis que no es obligatorio Parar No, no La norma es Hay que usar dos compuestos Diferentes Claro Si te los cambian bajo A bandera roja Ya está Es lo que hay Entonces aquí Verstappen Y yo pensé Que voy a ser un movimiento ganador De no ser porque Luego es verdad Que el ritmo aquí de Mercedes Volvió a ser claramente superior Al de Al de Red Bull No Pensaba que voy a ser Una estrategia ganadora Por parte de Max Verstappen Porque todos veníamos un poco Ilusionados En el sentido de la competitividad Porque parecía en clasificación Que Max tenía ese ritmo Que Max tenía esa velocidad Con la cual poner a prueba Al Al piloto Al piloto inglés Pero parece ser Que esa velocidad Solamente la tiene una vuelta En ritmo de carrera No tenía nada que hacer Pero bueno Eso no lo sabíamos En ese momento Y todo parecía De cara Para Red Bull Que dejó a Verstappen en pista Ganó Y Mercedes Pues obviamente Perdió con Con sus dos pilotos Y perdió en el El liderato En este momento Recordemos que Verstappen Iba tercero No había podido Siquiera todavía Pasar a Valtteri Bottas Y probablemente Mercedes tenía La victoria En la mano Pero las carreras son así Accidente de Mixumac Creo que lo cambia todo Bandera roja Y tenemos La primera resalida O la segunda salida General Vamos a hacerlo así No La salida Segunda salida Tercera salida Vamos con la segunda salida Un Verstappen Desde la pole Arranca muy mal Arranca muy mal Y Hamilton Con Con duros Bueno y van todos con duros Prácticamente No arranca mal Y le adelanta ¿Vale? Uff Aquí empiezan Los Los líos Eh Yo Estoy muy cansado De que No De que no sepan Es que Este es el Este es el plot Del vídeo El vídeo va a ser entero Quejándome sobre Sobre esto Sobre esto Yo No estoy muy cansado Estoy muy cansado Lo siento Hamilton y Verstappen Son dos pilotos Con el suficiente talento Como para saber tener Una pelea justa entre ellos Con el suficiente Os lo aseguro Os aseguro yo Que Hamilton y Verstappen Tienen talento suficiente Para saber poner Sus dos coches en paralelo Dejarse el espacio suficiente En cada curva Para luchar Y darnos un buen espectáculo Y no Que cada maniobra Sea una puta cafra Os lo aseguro Estoy convencido De verdad De verdad Pero bueno El caso Verstappen Alarga muchísimo La frenada Muchísimo Increíblemente Y viendo las fotos Vale Se ve como realmente Podía meter el coche En la curva Pero Pero Aquí vienen Las maniobras O sea yo Por si acaso Aquí hay fanáticos De un piloto o de otro Vale Que lo sabrá Porque Se está polarizando Demasiado Las opiniones Esta temporada Y me da un poco De pereza Pero bueno Me da igual Yo tengo palos Para los dos Vale Aviso O sea quiero decir Fans ultras De Hamilton O fans ultra De Verstappen Primero No me caéis bien Ningún fan ultra Me cae bien De nadie Pero segundo Si os queréis Claro en el vídeo Va a caer palos Para los dos Es decir Os podéis poner de acuerdo Para insultarme ¿No? Es rollo A ver ¿Qué insulto puede ser Más ofensivo Para Alfonso? Tal os ponéis de acuerdo Entre vosotros Y me lo soltáis Si no queréis Poner dos veces Es el mismo comentario ¿Vale? Pero va a haber palos Para los dos pilotos Porque La actitud de los dos Me parece de niñatos Que en el caso de Verstappen Dices bueno Tiene 24 años Pero Hamilton Ya tiene que tener Una serie de pelos En los huevos Considerable Bueno y Verstappen también A ver Vienen los palos Verstappen Se tira muy optimista Por fuera Demasiado ¿Vale? Estamos todos de acuerdo Pero lo cierto es Lo cierto es Que podría haber entrado En la curva De no ser porque Lewis Hamilton Se olvida por completo De hacer No la trazada normal Porque tú en la salida No vas a hacer nunca La trazada normal Pero sí una trazada lógica En la cual dejar espacio En el interior Al piloto Que sabes Que te está atacando Porque sabes Que te está atacando Esto para mí es un error De Hamilton Pero El error de Verstappen Que hasta ahora No lo ha cometido Es Reincorporar esa pista Saltando por el piano Saltando por la curva En lugar de por la zona Que le corresponde ¿Por qué? Porque Como está todo tan mal Con las normas Porque al final Es que la responsable De todo esto La fía Yo odio decir esto Porque a mí no me gusta Echarle la culpa al árbitro Pero es que en estos casos Es tan evidente Max me está pensado Y perfectamente Que si se reincorpora pista En esa maniobra Por la escapatoria adecuada Por la escapatoria de seguridad Por la que se tendría que reincorporar Le tiene que devolver la posición A Hamilton Y él no quería hacer eso Él quería Que se notara Que Hamilton Le había sacado de pista ¿Vale? Porque si él se iba largo Por la escapatoria Era reconocer Que se había pasado De frenada Y no quería hacer eso Porque Y realmente creo que aquí Tiene un poco de razón Verstappen Porque realmente No se había pasado de frenada Había metido el coche Había logrado Meterlo en el coche De no ser Porque Hamilton Le echa completamente Fuera De la trazada Pero Es un error Y es un peligro Sobre todo Es un peligro No solo para Hamilton Sino para el resto De la parrilla Reincorporarte a pista Como si Ey Que voy ¿Vale? Entro en cruz Y frenáis todos Y al final Ocon adelanta Hamilton Y se genera un poco El gran trenecito Que acaba con el abandono De Checo Pérez El toque con Leclerc y Gasly El de Russell Mazepin Creo que Un poco el responsable Uno de los responsables Porque evidentemente Hubo más contactos Hubo más maniobras De esta De esta De esta manera roja Que se produjo después Es Max Verstappen Con esa manera De reincorporarse a pista Como si Como si hubiera Estado luchando En paralelo por dentro No sé si me explico ¿Vale? O sea Es Es Muy inteligente En el sentido De la competición Pero muy peligros Lo que hizo Max Verstappen Entonces Para mí Si hubiera que sacar Un poquito ¿Quién tiene más porcentaje De culpa generada En esta maniobra? Se la ha hecho a Verstappen Por la manera De reincorporarse a pista Es muy peligrosa Lo de Hamilton está feo El no dejar un metro Al exterior Está feo Y se hace muchísimo Y lo hacen los dos Y es asqueroso Pero La manera de volver De Verstappen No está justificada Es un poco Es que es lo mismo Literalmente Que pasó en Monza Es lo mismo Que pasó en Monza En Monza Acabó el coche de Verstappen Encima del de Hamilton Aquí no Pero es literalmente La misma maniobra Un poquito más De porcentaje para Verstappen De responsabilidad Para mí En ambas Pero Volvemos a lo mismo Los dos No quieren competir No quieren competir Están buscando A ver si la FIA Descalifica al otro ¿Vale? Y es desagradable Y es triste Y es la primera Es que ¿Sabéis que es lo peor De esta carrera? Que no es que Digas Vale Esta fue la maniobra La polémica Entre Hamilton y Verstappen Venga Fons Háblame del resto de pilotos No, no, no No, no Es que Es que ahí Quedan cuatro Quedan cuatro más Cuatro más En la misma carrera ¿Vale? Quedan cuatro más Es ridículo Vale Aparte De verdad No me quería meter ya solo Con Hamilton y Verstappen Voy a comentar cositas por encima ¿Vale? Aparte de otros temas Porque no me digáis Fons Esto que es un Hamilton Verstappen O un Vamos a punto de De Bahrein Estoy yo apañado De Arabia Saudí No Quiero decir Cositas ¿Vale? Bueno De aquí mismo De esta maniobra Terrible Accidente entre Mazepin Y Y Russell Terrible Es horrible La onboard de De Mazepin Como se come por completo Por detrás a A George Russell Por suerte no les pasa nada A ninguno de los dos pilotos Pero es A ver No llega terrorífica Porque al final Es verdad que no es una altísima velocidad Pero la diferencia de velocidad Entre el Haas Y el Williams Que acaba de frenar Porque vería una melee por delante Asusta lo suficiente Y como el Williams Se levanta y cae Asusta Asusta Imagino que La espalda a Russell Le tiene que doler Un poquito Incluso todavía ¿Vale? Así que por suerte no pasó nada Pero Y no es culpa Ni de Mazepin Ni de Russell Este accidente Por supuesto Pero Asustó Y Y fue de estas De estas cosas Que no molan ver Porque dices Joder Estos accidentes Son los más peligrosos Que existen De los más peligrosos Que un coche En vista a otro A unas velocidades A unas diferencias de velocidad Muy altas Es como de lo peor Que puede Que puede pasar Por suerte Insisto No No pasó No pasó nada Vale Con esto Segunda bandera roja Ok Después de todo Este follón Obviamente Segunda bandera roja Vale Aquí si que nadie Nadie discutió Y tuvimos La tercera Salida final O la segunda Resalida Llámenlo ustedes Como quieran Y aquí Para mi Viene Pues la Quiero decir La única maniobra bonita Igual de la carrera Protagonizada por Verstappen O por Lewis Hamilton Porque Max Verstappen Decide Bueno no no Perdón Perdón Que me salto Oh me salto La feria de negociaciones Oy 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 Bueno Michael Marcy Alias El negociator Oferece Vale Porque se ve que ahora Las sanciones se ofrecen No se aplican A ver Ahora en serio Creo que Es lógico En cierta manera Que El director de carrera Quiera llegar a O sea Quiera entenderse Con los protagonistas De la misma Pero No se puede usar Un lenguaje peor Y menos Cuando te estás Cuando te estás grabando La phone Vale Porque ahora se emiten Las conversaciones Entre radio Y entre equipos Y FIA No se puede usar Un lenguaje peor Que decir A Red Bull O a Mercedes Oye Os ofrezco Que Verstappen Salga detrás De Hamilton Y de Ocon O sea No No puede sonar peor Vale Incluso entendiendo Que el punto final Estando de acuerdo En el punto final En el point final En el objetivo Lo que quieres conseguir Con ello Y que me parece Lo más justo Después de esa salida De Verstappen Estando de acuerdo Está tan mal expresado Que es para Para demandarlos A todos O sea Está tan mal dicho Y hace tanto daño A la FIA Estas conversaciones De radio Entre equipos Y ellos Que yo no sé Cómo no se lo prohíben A la phone de sacar Pero bueno Ojalá no lo hagan nunca Porque es divertido Triste Pero divertido Es como El caso Que después de esto Pues Red Bull acepta ¿Vale? Porque si no decían Que lo llevan a comisarios Y Verstappen Saldría tercero ¿Vale? Saldría o con primero Porque estaba segundo ¿Vale? Porque con Cada bandera roja Iba ganando posiciones ¿Vale? Estuvo a una bandera roja De llevarse el campeonato O con primero Hamilton segundo Y Verstappen tercero Creo que Verstappen De manera inteligente Ve que sufrió mucho En la salida anterior Con los duros Y decide apostar Por lo que quizá Luego fuera lo que le hiciera Perder la carrera Pero decide apostar Por un matico medio Matico medio Obviamente te da Un poco más de grip Pero se va a gastar antes Es un poquito La lógica De los compuestos En Fórmula 1 Pero es verdad Que para la salida Le permitió marcarse Pues una de las salidas Del año Sinceramente O sea La salida de Max Verstappen Es espectacular Como se tira al interior Tercero Al vértice interior Perfecto Al milímetro Y pasa a Hamilton Y a Ocon Es una maniobra Preciosa Preciosa de ver Y eso sí que es una buena manera De adelantar Porque repito Max Verstappen Sabe adelantar Sin tocar a nadie Y Hamilton también Sabe adelantar Y dejándose espacio Y creo que la maniobra De Verstappen Es espectacular Y Hamilton Sorprendentemente Se olvida de Verstappen Y se centra demasiado En Ocon Y expulsa Y esto pasó muy desapercibido Lo entiendo ¿Vale? Porque todos mirábamos Solo a Hamilton y Verstappen Pero Hamilton Le hace a Ocon Lo mismo que le hace a Verstappen En la primera salida En la segunda Perdón Le hace lo mismo Le echa afuera Pero Con Que sabe que va a perder posición Sale por delante al final Tanto de Verstappen Como de Hamilton O sea se hace la escapatoria Como se debe hacer Y cede la posición Con Max Verstappen Y luego le adelanta Hamilton En la siguiente vuelta No creo que le cediera Posición exactamente Pero le adelanta Sin Sin ningún tipo de De problema Al piloto Al piloto francés A mí esta maniobra De Verstappen Me parece muy buena Y la de Hamilton Insisto Porque Socon Porque Socon Y no está en la pelea Por tal Y porque ya sabemos Como se sancionan las cosas Que es en función De la importancia Que tienen No debería ser así Pero se sanciona así En función de la importancia De los nombres de los pilotos Que están compitiendo A mí Era para mirarlo Porque yo no me gustó Esa maniobra de Hamilton Porque fue la misma Repito Que le hizo a Verstappen Pero bueno El caso Y a partir de aquí Hamilton y Verstappen Empieza el duelo Y ya todo limpio La verdad Fue espectacular No ojalá Ojalá poder decir Ojalá poder decir eso En fin A ver Hamilton Repito Con neumático duro Con neumático duro Lewis Hamilton Estaba siendo Más rápido Que Verstappen Con neumático medio Y estamos hablando Del inicio del ciclo de vida De cada uno de los neumáticos Es decir Los neumáticos De Verstappen Apuntaban a drama Cuando un piloto va Con un fórmula no actual El año que viene A lo mejor esto cambia Pero en la fórmula no actual Si un piloto es capaz De mantenerse pegado A segundo, segundo y medio Del piloto delante Más de 5 o 6 vueltas Es que es mucho más rápido que él No es que sea más rápido Es que es mucho más rápido ¿Vale? Mucho más Si no, no aguantas Ni siendo Hamilton Ni siendo Verstappen Entonces Porque si no vas a una Si tienes una velocidad parecida Te mantienes a 2 o 3 segundos Y te acercas en el momento Que quieras atacar ¿No? Te gastas la energía y tal Si realmente te puedes permitir Ir todo el rato pegado Es que tienes un coche Mucho más rápido Y encima Con un compuesto más duro O sea, imaginaos ¿Vale? El panorama Es cierto que Mercedes Con los duros siempre rinde muy bien Tal, pero Claramente Mercedes aquí Volvió a tener un coche No sé si al nivel De superioridad De insultante De Brasil y Qatar Pero desde luego No creo que se podía decir Que compitieron En igualdad De nivel De nivel De coche Pero bueno Que la fórmula no es esto ¿Vale? Que nadie se lo olvide Que hay carreras En las que un coche es mejor Y en las que otro es mejor Y Mercedes lleva varias carreras Teniendo un coche superior Pero da igual Es que esto ni siquiera es importante Para todo lo que pasó en carrera El caso es que Luis Hamilton Que repito Iba muy rápido Llega a una Bueno Hubo virtual safety car Hubo muchas historias ¿Vale? Hubo virtual safety car Porque había piezas en la pista Y dijo Fernando Alonso Pero no os dais cuenta Que hay piezas en la pista Panda de Zenutrioso ¿Os importa sacar un puto safety car? Sacaron un virtual safety car Y dijo Alonso No es esto Un safety car No le hicieron caso Se mantuvo el virtual safety car Más vueltas Que el safety car inicial ¿Vale? En fin Ya sabéis mi opinión Sobre el safety car Lo he dicho al principio No puede estar más de tres vueltas En este circuito tan largo Para no cargarse el espectáculo Imaginaos un virtual ¿No? Que al final es lo peor Que existe a nivel de generar espectáculo ¿Vale? No podría durar más de una vuelta Hay que decir un virtual safety car La única ventaja que tiene respecto al safety car Es que Es para momentos muy puntuales Rello hostia Hay una piecita en pista La quitamos corriendo Y ya puede seguir corriendo ¿Vale? No hace falta reagruparnos todos Pero si lo mantienes Tres Cuatro vueltas Y intermitente tal Haces el más absoluto de los De los ridículos ¿Vale? Para eso está el safety car O sea, quiero decir En fin Pero bueno, da igual ¿Vas a saber tú, Fonsi? ¿Vas a saber tú más que la fía? Pues claro que no Yo no sé nada Son ellos los expertos Por debajo No, quiero decir Son los expertos Saben más que yo Hay que decir Esto no es una ironía Pero hay cosas que Me cuesta comprender Y ya está Y lo comparto con vosotros Porque para eso Me hice un canal de YouTube ¿Vale? Así que Calladito A ver Eh, virtual safety car No sé qué tal Aquí pasa una cosa extraña Una cosa extraña Yo no sé si tuvo algún tipo De problema de gestión De electricidad Max Verstappen o qué Pero es cierto Que según se apaga El virtual safety car En la recta de atrás Verstappen pierde Mucha distancia Con Lewis Hamilton Y se le pega por completo Para atacarle la siguiente recta Para atacarle al nivel De poder pasarle inmediatamente Y es más Lo pasa Lewis Hamilton pasa A Max Verstappen Pero Max Verstappen Al igual que Hamilton ¿Vale? No acepta Se le ha adelantado No lo acepta No lo acepta Y en Fórmula 1 Aunque tú tengas un coche más lento Realmente si quieres Si te chupa tres pingos al reglamento No te adelanta ¿Vale? Y creo que es un poco Lo que hizo Max Verstappen Para mí La acción más sucia De la carrera Esta acción me parece más sucia Que la acción de la gran polémica Del toquecito ¿Vale? Pero aquí Verstappen Teniendo ya Insisto Perdida la posición Decide A ver qué pasa A ver si se ha probado en Lleda A frenar en el puto vértice de la curva ¿Vale? Algo que no había intentado Ningún piloto todavía en la historia Frenar en el mismo vértice de la curva Pretendiendo hacerla Evidentemente Verstappen No pretendía hacer la curva Y pretendía que Bueno, no quiero pensar que pretendía Porque me cuesta mucho pensar Soy demasiado bueno Para pensar en que realmente Quiere impactar con Hamilton Pero sí que creo que Verstappen En todo momento Iba con la carta en la mano de Se va a tener que apartar él Se va a tener que apartar él Porque el que pierde de verdad Con un cerro de ambos Es Luis Hamilton Insisto No creo que fuera a impactarle ¿Vale? No creo que fuera a impactarle Pero sí que sabía en todo momento Jugaba con la carta de Se va a tener que apartar Va a tener que dejarme pasar Verstappen se tira Pierde el control del coche Por suerte no lo pierde mucho Pero pierde el control del coche Lo suficiente Como para poder llevarse Por delante de Hamilton Sinceramente Y esto evidentemente no pasó Así que es un momentito De fórmula ficción Y seguimos con el siguiente tema Si Verstappen en esa maniobra Colisiona con Hamilton Para mí hubiera sido Descalificación para Verstappen No pasó, eh O sea que esto ya es hablar por hablar Por supuesto Pero ¿qué dice Fox? Esto no pasó Que sí, que sí Diciendo que Si llega a darle Viendo dónde frena Max Verstappen Y viendo cómo pierde el control del coche Porque mucha gente dice No, es que pierde el control del coche Max Es que lo pierde por frenar en el vértice Es consciente de dónde intenta frenar Para evitar Que perder la posición con Hamilton No es justificable Lo siento Esa acción de Verstappen Es muy sucia Y muy fea Y lo hizo en Brasil Y de Brasil se fue sin sanción Pero la diferencia es que la curva de Brasil Como es una curva Relativamente rápida Y más abierta No pasa nada Quiero decir No pasó nada Porque al final se fueron los dos por fuera Y ya está ¿Vale? No pasaba nada Pero Pero Aquí La acción Viene en una especie de chicane En la zona más lenta del circuito Aquí se nota mucho más Aquí tienen que girar por completo el coche Y si va recto O sea, no es lo mismo que mantener un paralelo a fondo Esto es ir recto ¿Vale? A obligar a frenar a otro piloto A mí me parece una maniobra muy peligrosa Muy peligrosa Que pues no te quedo en nada Más allá de Y aquí viene el lío Los famosos cinco segundos De volver la posición y tal Claro, aquí a Verstappen le dicen Oye, Max Tienes que dejarle pasar a Luis Hamilton Porque Bueno Obviamente Has mantenido tu posición O le has adelantado Porque realmente es A volver a adelantarle De una manera que no está bien Porque a todo esto Hamilton estuvo muy rápido Para esquivar a Verstappen en esta curva Aquí sí En otra no, ¿vale? Pero aquí sí Estuvo muy rápido Estuvo muy listo Estuvo muy ágil Para esquivar a Verstappen En décimas de segundo Pero Llegaría a la recta de atrás otra vez Y Red Bull Y aquí esto es un Es que esto yo Claro, yo quiero decir Yo puedo criticar a la FIA muchísimo ¿Vale? Y de hecho la voy a criticar En esta maniobra también Pero no por lo que creéis ¿Vale? Yo voy a criticar a la FIA Por no comunicar a Luis Hamilton Porque esto parece cierto Que realmente La FIA no comunica Mercedes a Luis Hamilton Que Verstappen Le va a ceder la posición No se lo comunica Y quizás sea Gran parte Del causante De la No, quizás no Que coño Es gran parte Del causante De la confusión final Entre Entre Hamilton y Verstappen Y el esperpento Que vimos, ¿no? Claro Son muy listos Ambos pilotos ¿Vale? Y Red Bull también Son muy listos Son todos muy listos Aquí son todos más listos Que nosotros, ¿vale? Las cosas como son Nos guste Nos guste Que nos guste Son todos más listos Que nosotros, ¿vale? Son putísimos ingenieros De la Fórmula 1 O sea, esa gente Sabe sumar Sin los dedos Es increíble Red Bull le hizo a Verstappen Que le devuelva la posición A Hamilton De manera estratégica De manera estratégica No, macho No debería hacer falta No debería hacer falta Que la FIA Cuando te diga Tienes que devuelver posición No sea de forma estratégica Tienes que devuelver posición Porque has adelantado Has obtenido una ventaja De una manera fraudulenta Y te comunica Que devuelvas posición Antes de afrontar la sanción ¿Vale? Entonces Si tú tienes que dejar pasar A un piloto No puedes hacerlo Pensando en Le voy a tirar el coche En la curva siguiente O en la recta siguiente No debería hacer falta Que la FIA aclare Va a hacer falta Para esta siguiente carrera Va a hacer falta Y estoy seguro que va a pasar Pero no debería hacer falta Que cada vez que tengas Que dejar pasar a un piloto Te digan Tienes que hacerlo En la siguiente vuelta En la curva 3 Y dejarle Otras 5 curvas de margen Sin atacarle No debería hacer falta Pero van a tener que hacerlo ¿Vale? Y yo Esto lo siento Lo saben Hamilton y Verstappen Perfectísimamente ¿Vale? No hace falta que esté escrito En la norma Para entenderlo Es lógica pura ¿Vale? O sea, no hace falta que... No hace falta No hace falta En serio O sea, no es necesario ¿Vale? No Es lógica Es pura lógica Estás cumpliendo una sanción ¿Vale? Pero bueno Verstappen decide Ceder la posición En la zona En la zona en la que se va a fondo En el circuito ¿Vale? En la zona en la que más a fondo se va Decide que es el mejor sitio Para frenar un poco ¿Vale? Que esta es gran parte del error de Verstappen No nos olvidemos El frenar en una recta Yendo a fondo No está bien Decide hacerlo ahí Es verdad que deja espacio al interior Deja espacio de sobra Insisto, parece que no Desde el onboard de Hamilton Pero viendo las cámaras aéreas Hay espacio de sobra Para Lewis Hamilton Y Hamilton Que en este momento Recordemos Y es lo importante Porque mucha gente dice No, pero el propio Hamilton Reconoce que no le quiso pasar No le quiso pasar Porque no sabía Que le estaba dejando pasar Por sanción Él pensaba que estaba haciendo El jueguecito del DRS ¿Vale? Pero Verstappen frena esa recta Deja espacio al interior Pero Hamilton De una manera inexplicable Inexplicable Si no es con una explicación Maliciosa Decide quedarse justo por detrás De Max Verstappen Yo puedo entender Puedo entender Que Hamilton quisiera No quisiera entrar al jueguecito del DRS ¿Vale? Al jueguecito del DRS Ya sabéis Que esta era la zona de detección del DRS Y entonces el que saliera por detrás En la siguiente recta Podría atacar a otro piloto ¿Vale? Y tal Entonces Hamilton interpreta Que Verstappen lo que quiere Es que le pase ahí Hamilton Para tener Verstappen del DRS Y devolverle el alentamiento En la recta principal ¿No? Pero Pero Si tú no quieres participar En el jueguecito del DRS Puedes no hacerlo Pero no te quedas justo detrás Del coche de Verstappen Te quedas al lado Te quedas por detrás Pero al lado No literalmente detrás Es decir Si este es Verstappen Y este es Hamilton No te quedas aquí Te quedas aquí Porque si sigue frenando Verstappen Pues al final lo pasas Quiero decir No entiendo la lógica de Hamilton No la entiendo Si no es mal pensando Y de verdad tampoco creo que saliera ganando nada Si no es que querría buscar una descalificación Del propio Max o algo así Él irá No irá a impactar Lo que es la culpa del toque Lo que es el toque Como tal Creo que es una pura confusión Es pura confusión ¿Vale? Es la FIA No habiendo comunicado bien a Mercedes Lo que estaba pasando Verstappen No sabiendo que estaba pasando No entendiendo por qué Hamilton no adelantaba Porque no sabía Que Hamilton no sabía Que la FIA No le había dicho nada Creo que es más confusión O sea Lo que es el toque Es casi lo menos importante Me refiero Al final se queda Luis Hamilton Va perdiendo piezas Tal vez delantero Pero da igual Porque el coche Cuanto más piezas pierde Más corre ¿Vale? Es increíble Pero Este accidente Al final Se provoca Porque Verstappen primero Creo que no es esa una zona Para dejar pasar a un piloto Lo siento No de esa manera al menos Y es verdad que llevaba frenando Bastante rato Y Hamilton tiene tiempo De su hora para adelantarle Pero Lo que está claro Es que Está tan sucio El ambiente Está tan caldeado El ambiente entre los dos Que Que no Que no sé Es que me parecen culpable Los dos Quiero decir Que al final le caeran 10 segundos a Verstappen Y no le cayera nada A Hamilton por esto No me parece De todo justo Entiendo que se pasa Muy pocas veces Que una acción polémica Acabe con los dos pilotos Sancionados Pasa pocas veces Quizá debería pasar más Creo que aquí le podría haber Caído algo a Hamilton también Y me gustaría mucho La explicación de Hamilton De saber Por qué se queda Literalmente detrás Porque yo puedo entender Que tú vas detrás de un coche En una recta Para pillarle el rebufo Pero en el momento Que ves que levanta Ese coche Que levanta o que frena Te sales corriendo Esa aspiración Para tirarle el coche O sea No lo entiendo De verdad No puedo entender El hecho de quedarte Justo detrás Del coche Del coche No lo puedo entender Y lo estoy haciendo Una persona Que en la primera repetición O sea En la primera repetición En el directo Pensé Que era una acción De bandera negra Para Verstappen Porque desde la cámara De fuera Desde la cámara normal De televisión La maniobra se veía como ¿Qué cojones hace Verstappen Frenándole Haciéndole un break test A A Lewis Hamilton O sea Era escandaloso Era de drive-thru O de bandera negra Para Para Max Verstappen Viendo las repeticiones Viendo la unboard de Hamilton Es verdad que Te quedan dudas Pero viendo sobre todo La cámara aérea Que yo obviamente Aquí no os puedo poner imágenes ¿Vale? Porque me bloquean los vídeos Literalmente el directo Que tenemos en el canal secundario ¿Vale? Está desmonetizado por completo Por imágenes estáticas Porque creo que no se me coló Ningún vídeo Pero os recomiendo buscarlo ¿Vale? La cámara aérea de los dos Y vais a ver Como realmente Hamilton Tiene espacio Que Verstappen No lo hace bien Tampoco Pero Hamilton Tiene espacio de sobra Si quiere Para irse al interior Y por alguna razón Por alguna razón No quiere Coger al interior ¿Qué razón puede ser esa? De ninguna manera Creo tampoco que quisiera Pinchar un neumático a Verstappen No creo que le quisiera Romper el coche a Verstappen No creo que le quisiera Romper solerón delantero No lo sé No sé qué busca No sé si buscaba un Arby me ha tocado No lo sé Te lo juro que no lo sé Pero Es inexplicable La manera de proceder De Lewis Hamilton aquí La de Verstappen es incorrecta Y tampoco me gusta Pero lo entiendo Desde su punto de vista Estratégico La de Hamilton no Porque ni desde el punto De vista estratégico La comprendo No comprendo El hecho de quedarte Literalmente detrás Del coche delante Cuando ves que está Haciendo cosas Es que Joder Si tú vas por la carretera El simile es absurdo Porque nada tiene que ver Competir con conducir Por la carretera Pero si tú vas por la carretera Y ves que el coche delante Empieza a hacer cosas raras Yo lo que hago Personalmente siempre Es adelantarlo Lo más rápido que puedo Por el carril de la izquierda Y olvidarme por completo Y decir Mira yo no sé Ese tío va borracho Va dormido Pero yo lo adelanto Y el problema es de otro Yo por lo menos hago eso Si en este momento Luis Hamilton ve Que el piloto de delante Está teniendo una conducción No creo que llegue a la conclusión Esa errática Pero una conducción extraña Unas maniñas extrañas Coño te sales del rebufo Te sales del rebufo Porque a lo mejor Verstappen No pasó esto Por supuesto que no Pero a lo mejor Estaba teniendo problemas de motor ¿Sabes? O sea no No lo entiendo ¿Vale? Entiendo la parte de jugar Con lo de no adelantarle Para no perder el DRS Pero hasta cierto punto Es que hay un momento En el que se ve Que claramente Está bajando la velocidad Demasiado No como para jugar A los DRS Pero bueno Sea como fuera Esto acaba con un toque ¿Vale? Según se tocan Pues Verstappen Va a acelerar de nuevo ¿Vale? Es muy graciosa la imagen Y Hamilton Pues que narices pasa Me ha hecho un break test Me ha hecho un break test Yo no creo que esto sea un break test La verdad No creo que esto sea un break test Pero es una maniobra Torpe y errática Por parte de los dos Y al final Es la confusión De me pasas No me pasas Me pasas No me pasas La que provoca el toque Y tal Pero se debe a una actitud Primero Sucia de ambos competidores Y torpe Por parte de la FIA Aquí hay suciedad Y torpeza A partes iguales Y por suerte No acabo en nada No acabo en un accidente grave Porque al final Se tocaron a relativa baja velocidad O sea A pesar de ser la recta Más rápida del circuito La zona más rápida del circuito Se tocaron a baja velocidad Porque iban los dos Haciendo el canelo Pero A baja velocidad Por supuesto A más de 200 ¿Vale? Pero hay que decir Que esa recta Es de 300 y pico Pero bueno Es Supongo que Es lo que queda ¿No? Cuando Cuando tienes Dos monos con navajas Sueltos en la En la En la ¿Cómo se llama? La parte de un barco Donde estás andando En la esta de un barco ¿Vale? El meme de los insons Estoy imaginando El meme de los insons De los monos con navajas ¿Vale? Cuando tienes los monos con navajas Pues si no los separas Pues se van a terminar Tirando navajazos ¿Vale? Y es lo que pasa ahora mismo Con Luis Hamilton y con más Pero bueno Es lo que hay Hay gente que es todo lo que sea divertido Yo para mí esto Para mí esto no es espectáculo Para mí esto no es espectáculo Bueno perdón Si es espectáculo Es espectáculo ¿Vale? Es verdad Es espectacular Pero no me parece divertido No me parece divertido No me gusta en exceso No me gusta que La rivalidad más igualada En muchísimo tiempo Creo que es la primera vez Desde el 74 Puede ser En la que los dos pilotos Llegan empatados a puntos A última carrera Me duele Y me da pena No haber visto Un duelo de verdad Entre los dos Un duelo sin polémica Un duelo en el que Ambos pilotos Hayan compartido Varias curvas Hayan buscado el interior El exterior Hayan hecho un paro Hayan hecho tal Y el otro Ya ha terminado ganando La posición de una forma correcta A su rival No ha pasado No ha pasado En todo el año No ha pasado Todas y cada una de las veces Que se han encontrado en pista Hemos tenido alguna 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 historieta La única Que tiene cojones El único duelo limpio Y que estaba siendo precioso Y que decíamos de verdad De joder Ahora sí que se están jugando El campeonato Como dos Como dos Leyendas Sobre todo el Luis Hamilton Que ya tiene siete mundiales Fue en Silverstone Pero duró siete curvas Vale O sea Las primeras curvas Las primeras curvas de Silverstone Fueron espectaculares Luego ya Pues en fin Todos sabemos lo que pasó Ese toque Que acabó con Verstappen En el muro ¿Qué queréis que os diga? Luego me pareció Un poco cobarde también La sanción de diez segundos De la FIA Verstappen A las nueve de la noche Bueno nueve no A las doce de la noche Como rollo Vale ¿Cuánto le has sacado a Botas? Eh ¿Quince segundos? Venga Te metemos diez ¿No? Como Uy Vamos a hacer como que le hemos metido Diez segundos Que sanción más dura Pero sabían perfectamente Que no alternaban El resultado de la carrera Pero también Me sorprende Me sorprende que no aprovecharan Para meterle otros cinco segundos A Hamilton Por ejemplo Eh Para compensar Tampoco hubieran cambiado El resultado de la carrera Y hubiera quedado bastante bien Bastante Un anime ¿No? Pero bueno Eh Da igual Eh Insisto La FIA ha perdido El control por completo De estos dos Y Firmo que no haya sangre Literal Firmo que no haya sangre Literal No quiero que ninguno de los dos Eh Eh No No me gustaría que este mundial Se hiciera por un abandono De alguno de los dos O de los dos Pero es tan difícil Creo que ahora mismo Desde el punto de vista Más asertivo Que os imaginéis Yo soy una persona que no No me dejo llevar por pasiones Por fantasías Pero yo Creo que ahora mismo Es más normal querer Que el mundial Se va a decidir Por un incidente entre los dos Que acabara con alguno de los dos Fuera o con los dos Que por una carrera limpia Y una maniobra limpia Entramos Creo que es más Es más factible Pensar en En el caos y en el drama Que en una resolución Bonita y espectacular Que igual merecería Este Este campeonato Y es triste Y me jode Porque Bestappen y Hamilton Saben perfectamente Tienen talento de sobra Para poder luchar la posición De manera limpia Talento de sobra tienen Os aseguro que otra cosa Algo le faltará Algo le faltará Bestappen y Hamilton Yo que sé Algo dirán Hostia no tengo esto Tal Pero talento tienen de sobra Para competir en paralelo Hamilton lo demostró Con Fernando Alonso en Hungría Y lo ha demostrado muchas veces En su carrera Bestappen lo ha demostrado Con Leclerc En Silveston y con más pilotos Vale Los dos saben Estar una vuelta entera Si quieren a Abu Dhabi Y una vuelta entera Si quieren hasta Lleda Haciéndola en paralelo Sin tocarse Lo saben Lo saben Pero no quieren ¿Por qué? Porque no les frenan No les han frenado Y ahora ya es una guerra Una guerra sin cuartel Una guerra sin cuartel Entre dos estructuras Entre Red Bull y Mercedes Una guerra sin cuartel Entre Hamilton Y entre Bestappen Y una guerra sin cuartel Que en el fondo Y esto es lo que más triste Me pone de todo Creo que la Fórmula 1 Sabe que le favore La Fórmula 1 Sabe que esta polémica Atrae a mucha gente Una polémica de este tipo De toquecitos y tal Atrae más gente Que un espectáculo bonito De adelantamientos y tal Eso nos gusta A los tontos Que nos gustan las carreras Y que nos vemos Hasta los entrenamientos libres Pero las grandes masas Que también te dan dinero Y al final Es algo que aspira La Fórmula 1 Y todo tipo de espectáculo Quieren la mayor cantidad De gente posible Y punto La mayor cantidad De gente posible Y punto Y es verdad Que la polémica El salseo El este ha dicho Este del otro Y este ha dicho Lo de tal Pero además Es que esta vez En este año No se hizo de esta manera Eso Por suerte Por desgracia Porque creo que Tampoco es malo del todo Atrae a mucha gente Yo no estoy en contra De la gente que entra A la Fórmula 1 Que se empieza a interesar En la Fórmula 1 Por alguna acción polémica Por Drive to Survive Por Netflix No me preocupa No me preocupa Porque creo Que para entrar a ver algo Que nunca antes Te había llamado la atención Necesitas que pase algo diferente Algo extraño Algo polémico Algo Escandaloso quizá Y entiendo que Accidentes entre los dos candidatos Al mundial Y que lleguen empatados a puntos Puede ser un buen aliciente Para que te interese La competición Pero Creo Que muchos de los que pueden entrar por esto Al final Se pueden quedar Por todo lo demás Yo siempre lo digo Yo entré por Fernando Alonso Porque había un español De repente ganando aquí Y me quedé por Todo lo que es la Fórmula 1 En general Y estoy Y sigo estando Cuando Fernando Alonso No está para ganar Entonces No Sin ese input inicial Quizá no estaría hoy en día Aquí haciendo Haciendo esto que hago Pero Muchos que entraron Conmigo a la vez Pues en cuanto vieron Que el español dejó de ganar Pues Se fueron Y habrá gente Que en cuanto vea Que la polémica De Javito Univestapen acaba Porque algún día acabará Pues irán También O Se traen los que se queden por todo Por lo que es la Fórmula 1 de verdad Y los que Solamente les interese La gresca Y las peleas Y después de esto Pues se pasan a ver El pressing catch Vale Que está bastante Está bastante guapo Si era el remisterio Espero que sí El remisterio era increíble Era chiquito Pero matón En fin No es la última No es la última De Hamilton y Stappen Es que fíjate Es que no es la última Después de esto Vale Le caen 5 segundos Al bueno de Al bueno de Max Bueno ya Por decir algo Y Y nada 5 segundos Luego le vuelve a devolver la posición Es que es absurdo Es que es absurdo Son tantas cosas Que si me olvido de algo Me lo perdonáis Vale Pero le devuelve la posición Y le vuelve a adelantar En la siguiente curva Como rollo Mira me voy a reír de vosotros No tiene ningún sentido Y al final Finalmente En la siguiente vuelta O dos vueltas después Creo que es Ya con la sanción De 5 segundos Hamilton Adelanta a Verstappen Y Verstappen Le ataca por el exterior Vale Y aquí Esto es una maniobra fea Pasada desapercibida Pero es una maniobra muy fea De Hamilton Lo expulsa por completo En la última curva Hacia el exterior Hamilton a Verstappen Por completo No le da Ni un metro Ni un metro Y además En esta es Especialmente feo Porque la entrada A la recta de meta de Jeddah Es muy estrecha Es muy estrecha Y si a rincones Hay un piloto Lo obligas a levantar De una manera muy clara No queda tan cantoso Como cuando se hace En la chicanning De la 1-2 Porque es una curva Mucho más cerrada Y mucho más tal Pero realmente La maniobra aquí de Hamilton Es también bastante fea Eh Sin sanción Por supuesto Vale Para el piloto Para el piloto inglés Yo me parece Muy mal Lo digo de verdad O sea yo con las sanciones A ver también puedo estar de acuerdo Con los 10 segundos De esta maniobra Y con los 5 de De la tontería De no dejarte adelantar A tiempo bien y tal Eh Estoy Estoy satisfecho Creo que es justo Pero Creo que no tiene sentido Que Hamilton se librara Este fin de semana De al menos 5 segunditos O de algo No No tiene sentido No tiene sentido Que Hamilton saliera de aquí Como Sin 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 tocar Eh De ningún tipo de sanción De sanción deportiva De tiempo y tal No No tiene sentido Porque creo que Es cierto que la maniobra Por la que Viene Empieza todo el jaleo Que es Esa pasada de frenar El incentivo de Verstappen Es muy merecedora La sanción Por supuesto Y que al final Cuando tienes que hacer la posición Si generas una confusión Hay un toque Sigue siendo más responsable Estoy de acuerdo Pero hay maniobras de Hamilton Como la de sacar fuera de pista Verstappen en dos ocasiones Y Y esta propia maniobra de la colisión Que creo que merecían Algún tipo de sanción También para Para el piloto inglés Pero bueno No pasó Eh No pasó y ya está Y mira que La FIA Que al final Parece que se encarga más De quedar bien Que de impartir justicia Podría haber quedado increíble Eh Metiéndole Otros 5 segundos A Hamilton No le hubiera quitado la victoria Y queda como Mira eh Que estamos Estamos equiparándolo por igual Vale Queremos que os calme los dos Pero no Aquí al final Lo que está haciendo es Señalar un enemigo Está señalando un enemigo Y señalando un salvador Un héroe salvador ¿No? Y es un poco Una manera de De interferir en la En el duelo Por el campeonato Que a mí no me gusta Vale A mí no No me No me gusta ¿Vale? Pero bueno En fin Esto This is Formula One Después ya ¿Vale? Hamilton Se pondría por delante De De Verstappen Y nada que hacer ¿Vale? Los neumáticos medios De Verstappen Se habían caído Si tarde o temprano Iba a perder la victoria Max Verstappen ¿Vale? Tarde o temprano Iba a perder la victoria Pero Al final aquí hay un problema ¿Vale? Hay un problema Y aquí sí que creo que el gran problema Lo tiene Max Verstappen Eh Mercedes Como decía antes Lleva Tres Cuatro carreras consecutivas Desde México ¿Vale? Todo que ha venido Brasil Qatar Ahora esto Eh Claramente con un coche mejor Que Red Bull ¿Vale? Creo que es difícilmente discutible esto Es cierto que en clasificación Parecía aquí que no Que quizá Max podría haber llegado a tal Pero Claramente tiene un coche mejor Aimo Mercedes Ya está No pasa nada Esto La fórmula no es esto también Que de repente tu equipo de con la tecla Y tengas un coche más competitivo Pero Esto no justifica Para mí Que Verstappen Eh Quiera alargar Todas y cada una de las frenadas En las que Hamilton tenga el coche por delante Para intentar defenderse No No me parece bien Porque va a provocar un accidente Y que saliera de Brasil sin sanción Fue un error Y aquí por lo menos Le ha caído algo Aunque no No me parezca el todo justo Que el otro se vaya sin nada Me parece Bien que le pongan un poco de freno a Verstappen Porque creo que estaba tomando la actitud de No me vas a pasar en pista Y es un error Y es peligroso Si de repente Mercedes Está teniendo un coche ahora Medio segundo más Rápido que Red Bull Por decir algo ¿Vale? Tienes que saber aceptar la derrota Tienes que saber aceptar Que de repente te ha ganado la posición ¿Vale? Y ya está O sea creo que Competir Una posición está bien Me gusta Pero siempre y cuando Seas consciente De que puedes controlar el coche Y creo que Verstappen en Brasil Se olvidó por completo De hacer la curva Era consciente De que no podía entrar en la curva Defender la posición de Hamilton Y decidió sacarle por fuera Irse también por fuera Y aquí En Arabia Saudí Volvió a tomar la misma La misma decisión Y aquí más peligroso Porque tenía que frenar Sí o sí Entonces No me gusta No me gusta No me gusta Que Verstappen No asuma El hecho de que A veces tienes un coche más rápido Que te pueda adelantar Y sienta un precedente peligroso Que me gusta En este caso Que se haya frenado Con esta sanción de 10 segundos Veremos Si realmente se ha frenado O no Porque yo digo Insisto Claro que puedes defender la posición Pero siempre y cuando Sepas que puedes controlar el coche Y no poner en peligro Al coche que te está Que te está atacando Y creo que Verstappen En esta maniobra Será consciente de que Si frenaba el coche Era un mida Vale Y no está bien A mí no me gusta Me gusta que se defienda la posición Bien Y si tienes un coche De repente que te adelanta Porque es un segundo más rápido que tú Pues te jodes y bailas Macho Te jodes y bailas Es que no queda otra Es que es un mundial Es que es un mundial ¿Cómo no voy a defender un mundial? Da igual Tú el mundial no lo puedes defender Tirando tu prestigio por la borda Y creo que estas dos maniobras Esa frenada No el contacto No estoy hablando del contacto Estoy hablando de la frenada Que provoca todo De Arabia Saudí Y lo que hizo Brasil Le hacen perder un poquito de prestigio A la pedazo de temporada Que se está marcando Max Verstappen Y la gente dirá No, da igual Luego al final te quedas con el nombre Del ganador del campeonato Sí, sí Pregúntale a Sumacanel 97 Ya viene en F Te quedas con el nombre Del ganador del campeonato ¿Verdad? Te quedas con... Sí, sí Tenlo claro Sí, sí Nadie se acuerda De lo que hizo ahí Sumacanel ¿Verdad? En fin No, no todo vale No todo vale Y yo quiero ver duelos justos Y si realmente coge Mercedes Y tiene un coche Esta renta final de temporada Estoy diciendo mucho Medio segundo Por decir No sé si es medio segundo Hay circuitos Brasil siquiera medio segundo Aquí a lo mejor eran cuatro décimas No lo sé Si tiene un coche más rápido Pues lo único que puedes hacer Es cuando acabe la carrera Hacer carta a tu box Hablar con Adrián Neuwi Y decirle A ver qué te puedes inventar Para el año que viene Porque estos cabrones Nos están ganando otra vez Ya está No puedes hacer más Porque las manos del piloto Llegan hasta cierto punto Pueden defender ciertas cosas Pero no pueden hacerlo todo Si realmente Mercedes Ha dado con la tecla En estas últimas carreras Con este nuevo motor de Hamilton Y es mucho más rápido No te queda otra No te queda otra Puedes provocar el fallo de Hamilton Puedes buscar de qué maneras Hacer unas trazadas Pero no puedes sacarlo De pista No puedes No está bien No creo que sea No creo que sea correcto Y creo que Verstappen está jugando demasiado Con la carta de saber Y ojo que llegamos a última carrera Y tiene la misma carta otra vez De saber Que el cero Le favorece Y a mí no me gusta No me gusta No me gusta eso En fin Me da pena Me da mucha pena Que el mundial más igualado De los últimos años Me den pereza a los dos Os lo juro No me apetece que lo gane ninguno No me apetece que lo gane ninguno Alguna vez me he pronunciado En esta semana Con el quien quieres quien crees Me he pronunciado sobre que Bueno que creo que Verstappen Pues oye Por ser un hombre nuevo y tal Estaría bien Pero Sinceramente ahora Si en esta última carrera De Abu Dhabi Hay un contacto entre los dos De estos Rollo Monza O rollo este De Arabia Saudí En el que claramente Los dos son culpables Y la FIA Decide descalificar Ambos del mundial Y dárselo a Valtteri Bottas Os juro que me voy a celebrarlo A Nastola con él Vamos a Nastola Organizamos un viaje Y nos vamos allá a celebrarlo con él Con Valtteri Bottas El justo campeón del mundo De esta temporada Porque me da pereza Lo digo de verdad Me da pereza Quien gana esto Me da mucha pereza No, no No voy a decir que he perdido la ilusión Quiero decir Voy a ver la carrera Voy a disfrutar este fin de semana Que no os lo acabáis de creer Y ojalá Me callen la boca Y empiecen a competir De la manera más noble Limpia posible Limpia posible Y nos den el mejor espectáculo El espectáculo Que nos deben Entre los dos Durante toda la temporada Ojalá Sea espectacular Y sea una lucha De verdad Creo que Abu Dhabi La remodelación Está hecha Literalmente Esas dos horquillas Que han montado nuevas Están hechas Literalmente Para mantener Paralelos preciosos Ojalá Ojalá Compitan de verdad Sin polémicas Ojalá Pero como creo Que no va a pasar Ojalá descalifiquen ambos Y suelen agotar Se lo digo de verdad Me da un poco Estoy decepcionado Estoy muy decepcionado Con ambos De verdad Es que es con ambos Porque da igual Cuando uno se tira El otro no deja espacio Cuando el otro no deja espacio Que da igual Están los dos Están los dos Llevándose al límite El uno al otro Pero no al límite En el sentido bueno Sino al límite En el sentido de A ver si haces un cero O a ver si la FI te ve Y te descalifica por esto No me gusta No me gusta He visto rivalidades muy bonitas He visto a Alonso y Betel Competir muchos años En Fórmula 1 Por mundiales Sin un toque prácticamente Entre ellos He visto a Alonso y Hamilton En 2007 Con toda la polémica Que hubo entre ellos Sobre todo fuera de pista Dentro de pista Se respetaban Que Hamilton sabe Respetar pilotos Que sabe perfectamente hacerlo Sumaker, Alonso Tampoco recuerdo ahora mismo Contratos entre ellos Kim y Alonso Estoy pensando en duelos Vale De tal No Y sin embargo este Pues no No puedes disfrutar Porque sabes que Cuando un piloto Va a llegar al otro Pues ya estás pensando en A ver si cuando acabe La carrera de solución O se resuelve al día siguiente O a ver cuántos segundos Le quedan a este tal Y yo tengo un temor Tengo un temor Que puede sonar una tontería Pero no me parece Tan tontería Y es que creo Que no vamos a tener Campeón del mundo Cuando acabe la carrera Creo que va a pasar algo Eh Es que Y no Pero es que me parece Casi el razonamiento Más lógico O sea no Ojalá deciros Mira Tengo esta fumada Que se me ha ocurrido No sé qué tal No no Es que me parece Hasta el pensamiento Más lógico Es que creo Que puede haber un contacto Entre Hamilton y Verstappen Que decante el campeón del mundo Ya sea Hamilton o Verstappen Y se decida este mundial En comisarios Se decida En comisarios Es que puede pasar Y no quiero Eh No se merecería este mundial Acabar en En comisarios No No merecemos saber El campeón del mundo Por un tweet De De la FIA Eh Con un comunicado oficial No debería pasar Y hay muchas posibilidades De que pase Pero bueno No quiero darnos el bajo Joder Que la última carrera del año Que la temporada ha sido espectacular Las carreras han sido súper bonitas Que Hamilton y Verstappen Que el duelo no está mal Pero la cosa es que Entre ellos Lo que es el cuerpo a cuerpo Sabiendo que es Una de las mejores habilidades Que tienen los dos No han sido capaces De ponerlo en marcha Entre ellos Porque no se han respetado Ni lo más mínimo Y a mi Cuando en una rivalidad Se pierde el respeto A mi me genera un poco De pereza Pero bueno Veremos que pasa En esta carrera de Abu Dhabi Va a estar interesante Ahora mismo La tendencia es creer Que Mercedes tiene Claramente mejor coche Que Red Bull Pero veremos El año pasado Red Bull En Abu Dhabi Estuvo muy fuerte No se si porque Mercedes Ya se relajó o tal Pero estuvo muy fuerte Aquí el equipo El equipo austriaco Así que Vamos a A confiar En ver un buen espectáculo En que Gane el piloto Que gane Yo sé que voy a disfrutar De la carrera Y en que vosotros Igual Siempre os recomiendo esto Que gane quien gane Los que hemos ganado Somos nosotros Vale con esta temporada Porque al final La rivalidad es espectacular No está siendo lo bonita Que yo querría Pero es espectacular Y os aseguro que Aunque yo esté un poquito Hoy así como Amarguete o tal Me dicen en febrero Que vamos a llegar a Abu Dhabi Con empate a puntos Y te lo firmo Con la sangre mía Y la de otro Que pille por la calle Pobrecito por él Así que Nada Dejo por aquí este vídeo Es muy largo Ni siquiera hemos hablado De muchos detalles De las carreras Mira voy a decir una cosa Que igual os sorprende Alonso hizo una carrera de mierda La verdad Al nivel de principio de año Terrible Decepcionadísimo Con el nano la verdad No sé si tenía Cumpleo en el coche No sé si tal Pero con Lo hizo estupendo Y él no Lo digo No pasa nada No me importa Por si alguien Por si queda algún Alonso Hasta ahora Super fanático Tampoco me cae bien Los fanáticos de Alonso El único fanático Que pueda ser De lo único Que se puede ser fanático En esta vida Es de mí Porque tengo un ego Muy grande Y me gusta que me lo Satisfagáis A ver Eso Que me deja muchos detalles Sin comentar Me deja muchos detalles Sin comentar Pero es que La carrera Los protagonistas son estos Y me jode Llegar a Abu Dhabi Y no poder Ni acordarme De que va a ser La última carrera De Kimi Raikkonen De que es la última carrera Con este reglamento De coches Que a partir de Abu Dhabi Veremos una Fórmula 1 Diferente Ya veremos si mejor o peor No acordarme De que es la Última carrera De botas en Mercedes Y que a partir de la siguiente Veremos a Russell En ese asiento Y que puede ser Un candidato más al Mundial Muchas cosas Muchas cosas Que podríamos comentar El duelo Entre Leclerc Norris y Sainz Por el quinto puesto Del Mundial Que también está interesante Tantas cosas que comentar Y nos quedamos Solo con Hamilton y Verstappen Y no solo por lo positivo Que un poquito Me entristece Pero bueno Ahora si que si Dejo el video Vale Os juro que hoy he intentado Que no sea muy largo Creo que fracasa En el intento Pero Quería Quería desahogarme Con todo el tema De Verstappen De Hamilton De sus maniobras No me quiero ni meter En declaraciones De Posteriores De Toto Ni de Christian Horner No quiero Prefiero evitarlo Pero bueno La Fórmula 1 Muy inteligentemente Ha juntado A Toto Y a Horner Para la rueda de prensa De jefes de equipo Y a Hamilton Y a Verstappen Obviamente Para la de La de pilotos Vale Así que Estará interesante De ver Gracias A todos Por Bueno Por disfrutar De estos vlogs Por verlos hasta el final Por seguirme Aquí en Youtube En Twitch Y en todos los sitios En los que lo hacéis Y nada Que el siguiente Es el final de temporada Que ya no va a haber más carreras Después de esta de Abu Dhabi Así que disfrutemos De la Fórmula 1 Porque es lo único Que realmente importa Hasta luego ¡Gracias!